En el Calvario hay una fuente inagotable Admirable manantial de agua viva Donde el pobre pecador pudo salvarse Y a los muertos darles vida Desde la fuente carmesica en el Calvario Del costado de Jesús pudo manar Una fuente carmesí de sangre y agua Que solo pudo el pecador salvar Y Jesús desde la cruz mirando al cielo Esclavado y coronado en un madero Les hablaba en idiomas y en hebreo Madre mío porque me has desamparado Desde la fuente carmesica en el Calvario Del costado de Jesús pudo manar Una fuente carmesí de sangre y agua Que solo pudo el pecador salvar Pecador no rechaces al despreciado Pecador no rechaces al despreciado Que los judíos no quisieron aceptarles Y nosotros tratados como impíos El despreciado dio su vida por salvarnos Desde la fuente Carmesica en el Calvario Del costado de Jesús pudo manar Una fuente Carmesí de sangre y agua Que solo pudo al pecador salvar